La yegua recién llegada, ya tenía gente en la fila. Cuando paseaba en Chenome, asombró varias pupilas. Aparte venía enrachada, pregúntenle a la rutila. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, lugar de su comedero. Llegó a de Marcos Grijalva, también del Chapo Romero. Su nombre es la costurera, sus hijos se lo escogieron. La Britney de la Esperanza, a Satebo la invitaba. La de la cuadra LG, muy fácil la superaba. Se le atravesó el ministro, pero nunca la alcanzaba. Con dos victorias seguidas, en el traque americano. Le sumaron a la cuenta, estos triunfos mexicanos. Son cinco consecutivos, en muy diferentes tramos. Pues su vaina te eche reyes, supo trabajar sus manos. Su pelo a la maibelina, en la abierta trezañera. Esa vez llegó en segundo, por error en su carrera. Al norteño, en dos distancias, lo borró la costurera. Valderdí mejor del norte, meten a la colorada. Estaba muy favorita, con ella dieron manada. Llegando al tercio de tierra, la llego a Cayo quebrada. Valiente como ninguna, luchaba por su existencia. Le ganó a tres inyecciones, oponiendo resistencia. Terminó aquel sufrimiento, se detuvo su frecuencia. Quiso ganar otra foto, pero la vida perdía. Nunca la tocó algún fuete, pregúntenselo a García. Marcos y Jesús le hablaban, y todos les entendían. Acuadra el eje y che reyes. Hoy le sobra una mantilla.